Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más Que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar Si sientes que el miedo se pega a tu piel por ser como la injusticia de querer Si te rindes hermano por ti nunca pensarás Cuando vayan a pedirte los tiernos a fin de mes Y la Santa Inquisición te invita a concesar Por eso digo tu alta la voz De que nunca pedís mi opinión Si es verdad que se estudias que trabaje de sol a sol Ponven pie al cerguño y ven A la fiesta pagana en la vera crever De la misma condición no es el pueblo ni un señor Ellos tienen el clero y nosotros nuestros Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo la hora que escuchen este programa Bienvenido de nuevo a la tertulia En Radio Libre de Ecija, Onda Local de Andalucía Y hoy estamos Si no pasa algo catastrófico Que tengamos que venir con estos calores En el último programa de la temporada Y ya hasta septiembre A ver, volveremos si Vamos a poner supuestos Que hubiera elecciones anticipadas Que no lo creo Que la paz en el mundo Que no lo creo Ojalá, pero no lo creo Cosas así de importantes Para que a mí me hagan venir aquí con 50 grados Lo siento Con nosotros para este último programa Tenemos a Fernando Cajete Bienvenido Buenas tardes, Carmen ¿Qué tal? Gracias A Salvador Bustamante Pues muy buenas tardes Y bueno, pues esperando disfrutar Este último programa de la temporada Sí, además hoy venimos Como un tema que supongo que todo el mundo Se imaginaría después del domingo Con las elecciones europeas Entonces nos centraremos Para que no sea así siempre lo mismo Nos centraremos primero de Ecija Extrapolando en Andalucía Extrapolando en España Y ya como último Lo que realmente son Elecciones europeas En Europa Entonces, a ver De entrada Yo supongo que a todo el mundo Lo ha chocado Ese nuevo partido Que salió de las redes Porque realmente salió de las redes Que es el del vice El de la ¿Cómo se dice? El de la ardillita El de la ardilla El de la ardilla Que yo sé que Por ejemplo En las mesas Los de Vox estaban Cuando veían la ardilla Se ponían enfermos Pero bueno Ese nuevo partido Ha chocado bastante Porque lo conocía La juventud Que se mueve por las redes Pero la gente de a pie No tenía ni idea Quién era Y la verdad Es que ha hecho un boom Es decir 800.000 votos Para que no lo conociera Vamos Nadie Es muchísimo La verdad Es que ha sido un boom Una noticia De decir ¿Qué ha pasado? Este hombre Todo el mundo pregunta ¿Este hombre dónde sale? Y tú ves a la juventud De 18 a 37 años Diciendo De Twitter De Instagram Y cosas de estas ¿No? ¿Es la nueva política ahora? Una cosa que pregunto Bueno Si hablamos del tema Vamos Yo creo que no Tampoco es que sea Lo más significativo Ha sido una anécdota Peligrosa Y tal Pero Yo creo que Lo más significativo Si nos referimos Al plano local En este caso En Esija Es el mantenimiento Del Partido Popular Como una fuerza Estable Y con una mayoría Bastante amplia Estamos hablando De Esija Con un 41% Y Con una diferencia Importante De 11 puntos Sobre la segunda fuerza Que es el Partido Socialista ¿No? También hay que decir Que en Esija Se ha quedado Más de la mitad De la población En casa Efectivamente Y si además Analizamos La composición Territorial Y de clases De esa abstención Nos encontramos Donde Que en las barriadas Donde hay Más Desigualdad La abstención Llega casi Al 70% Mientras que En la zona Centro Pues La abstención No llega Ni a Aproximadamente Al 40% Es verdad Que en todos Los sitios Había menos Participación Pero es Escandaloso La desigualdad De clases En el tema De la abstención A nivel local Termino con el tema De la abstención La coherencia Por ejemplo Y la cohesión Del mundo rural Por ejemplo En el colegio De Isla Redonda Ha sido donde Más la gente Ha votado Es un colegio Pequeñito De gente Que vive Solo De la agricultura Y la participación Ha sido La más alta De Esija Con una participación Casi del 60% Superada incluso A los barrios ricos Pero No es lo significativo De la clase Trabajadora O sea Que lo Lo que Ocurre en los barrios Trabajadores Es que La desafección Política Y la no participación Política Supera A lo de las clases Pero eso es peligroso Es muy peligroso Pero una situación Que se está dando Y además No solamente Hay que ir a este análisis Hay que quedarse En otro par profundo Que a mí Personalmente Me preocupa Es decir La sociedad si gana Hace tiempo Que vino a la derecha Las circunstancias Lo estamos viendo Elección ante la elección Es verdad Que cuando hay un proyecto Serio desde la izquierda Eso se amortigua Pero cuando no lo hay Se disparan ya Los votos Hacia la derecha El Partido Popular Es una participación Para mí Bastante sigua Pues evidentemente Ha mantenido un proyecto Bastante importante Con el 41% Pero a mí no me gusta Extrapolar las elecciones Porque no son extrapolables O sea Ninguna Europa Ni a las generales Ni a las municipales Ni a las autonómicas Ninguna Pero si hablamos de aquí Es cierto que todo Como ha estado diciendo Salvador Todos los barrios Del cinturón rojo Del cinturón obrero Desde los pisos del Valle Estona de la Fuerta Piso amarillo Piso amarillo 200 Pinichi 200 El PSOE ha sido Primera fuerza Primera fuerza Ha sido el PSOE Incluso por ejemplo En el Valle Ha ganado En 6 colegios En 6 colegios Efectivamente De 13 Exacto Cosa que no pasó En las municipales Por ejemplo Lo que ocurre Es que Luego te vas al centro Y mientras el PSOE Por ejemplo Gana con el 52% En la zona del Valle Con menos electores Te vas a la zona del centro Con mucho más población Y bueno Y resulta que el Partido Popular Gana con un 60% Pero si hay un problema Que a mí me disgusta Un poco Bueno que gana el Partido Popular Al fin esto puede ocurrir Antes era el Partido Andalucista Y ahora es el Partido Popular Porque prácticamente Digamos que Es la alternativa al PSOE Aquí había dos grandes partidos Antes era el PSOE Ahora con el PSOE Y ahora pues el Partido Popular Con el PSOE Y la izquierda Pues estamos ahí Intentando ganar un espacio Pero es un problema Porque es que En estos barrios Que estamos hablando Donde hay mucha desafección Donde por ejemplo La participación En la zona esta Donde ha ganado el PSOE Ha sido del 38% Hay una extensión Por encima del 60% Vox Consigue un 11,7% De intención de voto Eso da miedo Y se acabó la fiesta En 4,5% Es decir Que la opción de ultraderecha En barrios obreros Con zonas de gente protegida Tiene un 17% Y eso Permanentemente Ha ocurrido En todo el cinturón Que estoy hablando Es decir Eso sí es un problema Que sería bueno Que los políticos Los que correspondan Empiecen a estudiar este tema Porque no es que pasen Es que se está extrapolando A toda Andalucía Esto es un problema Y a toda España Y a toda España quizás Bueno Hay sitios como en Cataluña Que quizás Estén salvados A ver Cataluña, Navarra O Navarra Pero evidentemente Eso sí es un problema Y Canarias Y Canarias también Lo ha sorprendido Quizás Esa es la parte más negativa Que yo veo En estas elecciones En cuanto circunscrito A la ciudad de Ejece Eso y por supuesto Los 870 votos Ya los 875 votos Que ha sacado De la ardilla Sí, sí, la ardilla Pero es que Me parece Una barbaridad Bueno, yo no entiendo Cómo una persona Puede votar a gente A un descelebrado Que está hablando Que quiere hacer Un gran Un gran Digamos Centro de concentración Campo de concentración Para meter allí gente Que quiere meter al presidente Del gobierno en la cárcel Y una serie de disparates Bueno, hoy ha amenazado un juez Y malamente le va a ir Si va por este camino Porque puede que antes Coge el acto de diputado Estén en la cárcel Pero veremos a ver cómo acaba Bueno, él se declara Como el buquel español Yo lo declararía Como el mirey español Pero eso ya es En Petit Comité Yo creo que no llega Ni al zapato Yo creo que es un loco Y punto Como mirey Bueno, es un vividor De la política Claro, claro Igual que a Pascal Efectivamente O sea que son vividores De la política Lo peor de la política Que es la gente Que quiere vivir de ella A la antipolítica Pero entrándote los billetes En tu bolsillo O sea que no son gente Que han participado En fuerzas políticas Han sido militantes Han estado en sus trabajos Han forjado su ideología Han hecho cosas por la sociedad Si no son gente Que han entrado en la política Cobrando suerdos importantes De asesores y tal Este señor Este joven Vamos a este joven De 34 años Pues su trayectoria Ha empezado por ser asesor De UPyD O sea no ha sido militante De UPyD Sino ha sido asesor De Tony Cantó Y luego de Tony Cantó Y después Ha estado con vos Ha estado con vos Y no le han dado Lo que él quería Y él ha dicho Más o menos Otra historia Con Airauta Pero un bruto Pero una persona Que está diciendo Que los políticos No tendrían que cobrar Vamos a recordar Que él va a cobrar Un millón cuatrocientos En cinco años Pero lo digo Porque él dijo Que los políticos No tendrían que cobrar Yo es que no lo escucho A ver Yo me he enterado Ahora del tema Yo es que tengo un hijo A la edad De que él siempre está En las redes Entonces cuando aparecen Esos personajes Siempre me lo baja Y me lo manda Yo llevo años Ya detrás Leyéndolo Pero lo que sí es verdad Es que La política Es de las actividades Más nobles Que tiene el ser humano Que es Preocuparse De la sociedad Y actuar Por la sociedad Y esta gente Lo envilecen Esta gente Denigran La política Y a los políticos Y resulta Que él Es lo peor De la política Porque él Lo que hace Es vivir De la política De mala manera En este caso Lleva toda la vida No sabe Lo que es trabajar Es como el Abascal En ese sentido Y lo que ha cobrado Ha sido de la política Y ahora Sigue cobrando Y va a cobrar Cantidades importantes Cuando es un señor Condena Y eso Pero entonces Lo que Hombre Lo que sí es verdad Es que las fuerzas Democráticas Tienen Una responsabilidad En el sentido De intervenir De cara A las generaciones Que han sido Yo llamo Más víctimas De esta demagogia Pues hombre Nuestra juventud Yo creo En nuestra juventud Y nuestra juventud Tiene Además tiene estudios Se ha ido al colegio Una formación Pero hay una cosa Que insistimos No solo para la juventud Sino que el sistema Está tratando De machacar Que es que la gente No tenga memoria La juventud Es difícil Que tenga memoria Porque no la ha vivido Lo oigo Pero hay que educar A la juventud En la historia Pero como no hay historia Porque la quieren quitar Como lo hablamos otra vez Que la guerra civil Es algo anecdótico La transición fue flores Como en plan hippie Flores y marihuana Pero eso es Pero ahí Cuando por ejemplo Hoy en el Congreso De los Diputados Se hablaba Le decía Pedro Sánchez A algunos Que ustedes han generado Esta Esta hidra De dos cabezas Y tal Hombre Parte de las políticas Que tratan De machacar La memoria Al reconocimiento De los pueblos Sobre su historia Pues permiten Estas barbaridades Muestro Tú que eres educador Yo he echado de menos Siempre ¿Cómo nos has enseñado Lo que fue la dictadura? Es decir La gente explicaba La gente joven Lo que fue la dictadura ¿Qué significó El que ha perdido Tal negro? La gente Que sufrió represión Que refletió persecución Que tuvo que estiliarse La gente que aún Está en cunetas Y luego Y luego Lo que significó La llegada A la democracia Con la sumisión De derechos Por parte De una parte Amplia De la población Que no lo tenía De cómo los hijos De los trabajadores Pudieron estudiar Porque hubo becas Para que no estuvieran Cómo pasaron De ser simples peones A poder ser médicos Lo que ellos quisieran Y todo eso Tenía que haberse explicado Y eso se consiguió Con unos derechos democráticos Por generaciones Que como tú bien dices Lucharon por esto Esto no se ha explicado No se explica Tenemos un problema Educativo importante Yo no sé Si estamos ya A tiempo recuperada Hombre Yo quiero creer que sí Pero es que esto Hay que hacerlo Hay que cometerlo Porque no podemos seguir Por la línea De que haya personas Que ignoran absolutamente Las personas jóvenes He tenido debates con ellos O sea Que piensen Bueno Franco No era tan malo O sea Es absolutamente increíble Y posiblemente Ese individuo No sabe O si sabe O no lo quiere saber No tiene que acordar Tuvo un abuelo Es especializado O lo que es peor Un bisabuelo Que está en una cuneta No pero No pero yo te digo En el colegio se explican La guerra Cuando explican Hablan de Franco No es solo en manos De la familia Pero a ver Tú cuando estudias historia Yo sé que uno de los temas Es Franco Entonces dicen Mi hija va primero de bachillerato Con que lo tiene como muy justo Ponía Que hubo una guerra civil en España Y ganó Franco Es decir No hubo un golpe de Estado No no Hubo una guerra civil Y ganó Franco Entonces claro La gente joven Se imagina que es Pues hubo una guerra Y como él ganó Pues salió No no hubo una guerra Porque el hubo golpe de Estado Tenemos un problema No explica De concienciación Conceptiva Y todos somos responsables Y deberíamos De hacernos A esto Porque es lo que se pone En peligro La democracia Ahora mismo Con el tema Por ejemplo Sanitario Se echa de menos Sobre todo En las jóvenes generaciones Cuando se hacen Los discursos Y tal Hace un poquito De pedagogía En el sentido Que yo he escuchado Por ejemplo A algún médico Es decir ¿Cómo surgen Los seguros obreros? Los seguros obreros Surgen colectivamente De la lucha De la clase obrera Para que el obrero Que tenía un accidente De trabajo O que envejecía Y tal Pues tuviera algo Con lo que poder comer Claro Todas esas cosas Esa pequeña pedagogía Porque algunos se creen Que salió Como las setas Como las setas Como las setas Como Estamos hablando En la escuela Como al niño Que se cree Que el filete Es que Nace en el frigorífico No, no, no Como los franceses Que dicen Que los niños Salen en los repollos Me decía Una abuela Otro día Tú sabes Que tengo mucho contacto Con gente joven Por el tema De club y demás Y de chavales Me decía Una madre Bueno O una abuela ya Que es que lo han tenido todos Y tienen razón Se hace una generación Que no llega a 35 Que está entre 18 y 30 años Que lo ha tenido todo Ha tenido la posibilidad de estudiar Que ha tenido garantizado Una salida de derechos Como es la sanidad Que los padres Más o menos Lo han podido mantener bien Y claro Es la generación Que bueno Que antes Se llama generación Ni que puede estar muy preparado Pero que evidentemente No tiene ese concepto Y piensa Que bueno No se paga impuestos No se paga impuestos Es que el Estado Bueno Pero si el Estado No recauda Que me le pague Cómo le va a pagar tu padre La pensión O cómo le va a pagar tu pueblo Va a tener que mantenerlo tú La operación de protesta Que está el hombre que tiene A ver Por eso te digo Que hay que hacer Pero en fin Sí pero que bueno La extrema derecha La extrema derecha Cuando dice que quiere acabar Con la sanidad pública Yo siempre digo Bueno pues Esos niños Porque son niños Hasta los 35 años Son niños Que digan No a la sanidad pública Cuando su madre tenga cáncer Que le paguen ellos la quimio A ver cuánto cuesta Pero en fin Yo creo que también ha habido Un ejemplo positivo Por ejemplo De un grupo municipal Como es Izquierda Unida Podemos Donde hay fuerzas Que después han competido Electoralmente Y sin embargo No se han producido fricciones En la dinámica De su propia organización Porque aquí estamos de acuerdo Quiere decir que En lo importante Por destacar también Lo positivo No pero aquí en Ecija Hemos conseguido Lo que no han conseguido A nivel nacional Que Izquierda Unida Y Podemos Somos diferentes Es decir Izquierda Unida Es diferente a Podemos Pero en lo importante En lo esencial Está de acuerdo Sí pero a mí A mí me voy a perdonar Pero yo no puedo Esto me parece bien eso Bueno Está bien que se llevéis bien Pero no está bien Que la gala de Azumar Tenga un 546 votos No ha llegado No ha llegado Al 5% Y Podemos A un peor Doscientos años No hay que pedir perdón No 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 Yo no le digo A nadie que pida perdón Yo le digo Que las circunstancias Tienen que cambiar Es un hecho Que hay un espacio político En la izquierda del PSOE Que hay que ocupar Y que tiene que ser más transversal Y que si queréis Ahora hablamos de las elecciones Ya a nivel más alto Y que esto tiene que producirse Porque hombre Hablamos mucho El chauvinismo francés Y muchas historias Y en Francia Ya se están organizando En la izquierda En global Incluido el Partido Socialista Para ser un frente común Y ellos lo llaman El Frente Popular Precisamente para enfrentarse A la ciencia Al frente nacional Y así seguimos mirando El ombligo Y tenemos un problema Porque nos falta Nos falta años de democracia Y no me vale a mí Que me digan Bueno Y eso te lo he dicho No A Podemos En su momento Había que haberlo lío Estoy de acuerdo Pero no matarlo No matarlo Claro Y ahora Un toque de atención Ahora tenemos estos temas Pero en fin Yo Enlazando si queréis Terminando con eso Y empezando A nivel nacional Empezamos a enlazar Si queréis con Andalucía O con el país Yo me gustaría Hablar un poquito de Europa Para entrar en España Yo creo que en Europa Se habían cargado también Mucho las tintas Con el auge De la extrema derecha Y tal Y los resultados O los datos Que se están viendo Hombre Hay un hecho Muy preocupante Que es que En tres países Centrales De la Unión Europea Que es Francia Italia Y Alemania Había unos resultados Muy preocupantes Pero también Hay que decir Que en esos países Es que todo esto Se estaba viendo O sea Que no es que ha surgido De ahora Exactamente En Francia Ha ganado el partido De Le Pen Vamos Ha sido la primera fuerza Con un 30% Ha ganado el de Meloni En Italia Y la alternativa Por Alemania Ha sido la segunda fuerza Yo te digo En Francia Yo no lo justifico Jamás justificaré Que gane la extrema derecha Pero tú siendo francés Yo estuve hace pocos años allí Estuve de vacaciones Una semana Y yo me he criado allí Es decir Yo me he criado Con Con Senegaleses Argelinos Marroquíes Sobre todo Excolonias Y había Claro que había Pero tantos como yo vi Hace cuatro años Cuando estuve allí Jamás Entonces Los franceses son Tú lo has dicho Chauvinistas Entienden que son sus Excolonias Y que se los tienen que comer Porque ellos los explotaron ¿Vale? Pero cuando ves que ellos Tienen un hijo Y los demás tienen Cinco o seis hijos Claro Hay más población Senegalés O Es verdad Senegalés o Nigeriana Hay muchísimos allí En París Por ejemplo En París mismo Hay muchísimos Y tú Angelinos no man Y marroquíes también Pero tú entras Cuando tú entras En un vagón Como yo Que entras en un vagón De metro Y la única blanca Que hay Eres tú Y tu hija Pero Carmen Que a mí me da igual A mí sinceramente Pero me pongo Me pongo el reflejo De los franceses Pero que los Sanegaleses Votan Allí en Francia Pues tienen nacionalidad Porque los Los que eran De procedentes Angelinos Que son de una Segunda generación Son franceses Votan O sea Y es que están votando A la extrema derecha Sí, sí Pues que ellos son mismos Porque quieren acabar Con los sindicales Ellos Exacto Yo no soy un experto En Francia Pero sí Conozco un poco La realidad Porque tengo Algunos amigos Que viven allí Y la situación Es que La propia Digamos Población inmigrante Que ya es de una generación Que tiene un sentimiento En Francia Que vota Como franceses Porque tiene Pasaporte francés Y documentos de nacionalidad Francesa Y vota Pues claro Pues resulta De que está votando A la ducha derecha Una parte importante Y lo está haciendo Porque ellos mismos Porque la ducha derecha Es capaz de vender El tema de la seguridad Y ellos mismos Quieren tener ya una seguridad Y ellos estiman Que la extrema derecha Se lo da Y el resto del Estado Pero bien Dicho esto También hombre Yo me gustaría Que tampoco Como había dicho Salvador Y apóstol de la llaga Es decir No nos alarmemos Tanto de tantas historias Que es un tema que hay Que tiene solución aún Que parecía Que el tsunami De la extrema derecha Venía Que nos iba a arrollar No nos ha arrollado No nos ha arrollado nadie Nos ha salpicado Y ha tenido 15 diputados más Que no son pocos Pero que en sitios Como por ejemplo Que sabíamos Lo que iba a pasar en Alemania Y es que además El partido ultraderecha alemán Se circunscribe prácticamente A la Alemania derecha Donde tiene Una fuerza importante Pero sin embargo La CDU Ha doblado Y es verdad Que los socios demócratas Están por debajo Con un 14% Pero la suma CDU Y los socios demócratas Y verdes Sobrepasa con crece El 50% ¿Vale? Y de Lincoln Que es la izquierda También tiene un porcentaje De un 6% Que tampoco un 7% Que tampoco está mal Es decir Que la fuerza europeista Izquierda O verde O la derecha Digamos civiliza Pues llega casi Al 60 y tanto por ciento En Alemania Por eso digo Que no ha sido Un turno a mí tan grande No, pasa que duele Que la Italia Duele Que en Italia Y en Francia Pero muchas veces Se lanzan Titulares Porque hay interés Hay interés Para querer configurar Y tal Hay que decir Que la Unión Europea Es muy poco democrática Vamos a eso Y yo creo que los pueblos También se dan cuenta De eso Aunque no Lo Digan así Pero no les gusta Eso porque lo que pasa En Europa Es una cúspide Que no es elegida Porque lo único Que es elegido El Parlamento Europeo Pero el Parlamento Europeo No tiene capacidad Legislativa No elige al presidente De la Comisión Europea Lo eligen Los gobiernos De Europa El Banco Central Europeo Eso sí que no lo Sabemos quién lo elige Entonces La Unión Europea Eso va dedo Es muy poco democrática Además surge Como una unión Económica Para Digamos Para defender Los intereses del capital Y defender Unos mercados Tiene una posición Por ejemplo Muy agresiva En el caso De la guerra De Ucrania Por intereses Por intereses Y eso Por ejemplo En el caso de la guerra Hay sitios de Europa Que están sufriendo Muchos los efectos Económicos De la guerra Y de las sanciones Contra Rusia Y Alemania Es uno de esos países Alemania es un país Que ha estado en recesión Hasta hace poco De hecho Y yo creo que sigue estando No ha crecido Que no llega un poco Claro Que no es el caso de España Entonces Quiere decir que Hay países de Europa Que están sufriendo Muchos De este tipo de políticas En España Si viéramos España Desde Europa Veríamos que España Es una excepción ibérica O sea En España es verdad Que el espacio A la izquierda del PSOE Por su fragmentación Por determinadas cuestiones Ha sufrido Un varapalo Pero el Partido Socialista No ha ganado Pero tampoco Se mantiene Ha perdido Porque claro Después hay que ver Las expectativas De cada uno Por ejemplo Aquí en España Pues la derecha Y la extrema derecha Pensaban forzar Una Moción de censura Una moción de censura O una expulsión Una repetición electoral Y claro Los resultados No le han dado Para eso O sea Le han dado Para dolores de cabeza Algunos Porque ya lo vimos En las mesas electorales Como Vox por ejemplo Ha perdido Porcentaje De votos Porque La ardilla La ardilla Se la creció El señor de la ardilla La comió La tostada La comió Las nueces Y entonces Claro Hombre Y es verdad Que el PP Ha mantenido Pero ha mantenido Tiene un 34% Y en la general Estuvo un 33% O sea Se ha comido A Ciudadanos Porque es verdad Que Feijó Puede decir Me he cargado Ciudadanos Lo he apuñalado A uno A otros Me los he integrado Y me lo he cargado Pero ahora le ha salido La ardilla Yo de todas formas Y al hilo Lo que tú dices Yo creo que Sinceramente te lo digo Es decir Evidentemente Hay que ver Las expectativas Eso es totalmente correcto El Partido Popular Plantea casi un plebiscito Contra Fánchez El Partido Popular Piensa que Las encuestas Le iban de cola Piensa que Va a hacer una goleada Y la verdad Que estaba pidiendo tiempo En los últimos días De la campaña Estaba pidiendo Dios mío Árbitro Pide al final Que nos cogen No ha sido tal fin a tanto Porque claro Todavía no hemos valorado No hemos visto En los tankings En los tankings De la encuesta Que supongo Se publican algún día De cómo estaba el PSOE Antes de la imputación De su mujer De la mujer De Pedro Sánchez Porque claro El movimiento del juez Que a todo el mundo Me ha parecido Totalmente Temporáneo Fuera de sitio Bueno Un movimiento extraño Impresentable Una intervención Política Impresentable Como fue La que se hizo Contra otra Como fue La persecución A Podemos A Vicky Rosel A Ada Colau Y la alcaldesa Marra Sena Y un largo etc Bueno María Gámez Directora de la Guardia Civil y TVDVT Que hoy ha sido Totalmente sonero Que no había Absolutamente nada Una denuncia falsa Que los jueces Que los políticos Togados En este país Siguen funcionando Y evidentemente Una campaña brutal De hecho el Partido Popular Yo me gustaría Y ahora le he preguntado Bueno señores ¿Qué va a hacer en Europa? Si ustedes con la inmigración ¿Qué quieren? ¿Qué va a hacer en Europa? ¿Qué va a ocurrir con los Acabar con Sánchez? No Begoña Begoña El problema era Begoña O sea Aquí Begoña La corrupción Y la posible corrupción De Sánchez Y ahora Bueno Para ahora Hoy la han iniciado También con el hermano Del presidente Como si Que si hubiera algo Como si el presidente Fuera responsable Una persona fuera responsable De lo que hacen sus manos O sea Hemos llegado a un 10 propósitos Total en ese sentido Que hubo una campaña brutal ¿No? A pesar de todo eso Es que el PSOE pierde un punto Se queda con el 30,4 Y el PP Se va Se va al 34 ¿Es cierto? Pero crece un punto 1,4 punto porcentual Es decir Tampoco es tanto Que prácticamente Y sí Posiblemente Con una participación mayor Y tenemos que pensar Que es que Los que estaban más movilizados Fueron toda esta gente Contra la parafernalia Que querían Que iban a arrollar Y la izquierda Por circunstancias De división A partir de la izquierda Del PSOE El movimiento Sumar y demás La verdad La otra vez la presentación Y la fragmentación Con la presentación De Podemos Bueno pues Que había un problema En ese espacio Y evidentemente Ha sido un mal resultado Pero a pesar de todo eso Sánchez aguanta Ha vuelto a aguantar Es decir Y aquí sigue habiendo partido El tema es que yo creo Que las elecciones europeas Que parecía que era El final de un camino Yo nunca lo había sido Desde luego Yo sabía que esto No iba a pasar Porque no estaba la situación Para eso A pesar de todo Porque uno se da cuenta En redes sociales En muchos sitios Que hay gente Muy contestantaria Que no se queda callada Y que sale Y que se bate el cobre Y que va al debate Y que bueno Esto de Begoña Posiblemente se le hubiera vuelto En contra Con un poco más de tiempo Y Sánchez volvió A utilizarlo bien Sacó la mujer en un miti Y es decir Yo creo que la militancia Está movilizada Ha faltado una movilización A la izquierda Pero que es una cosa judicial Que a ver Es un caso Es un caso secreto Es judicial Pero Es los jueces Que tienen que decidir No somos los de a pie Que tenemos que decir Culpable o inocente Pero Carmen El problema no es ese El problema es cuando Tú haces la imputación Ya, ya Dos días Tres días Durante las elecciones municipales Una jueza Imputa A la alcaldesa A la alcaldesa A la líder del PSOE En Malacena La que era la alcaldesa Y la imputa Por un posible secuestro Como cómplice De su espareja Que tuvo la feliz idea De secuestrar A otra compañera de partido ¿Vale? La mujer no tenía absolutamente Nada que ver Nada No había pruebas Nada Y la imputó Resultado El Partido Popular Gana las elecciones Pero para eso lo hacen Claro, claro, claro Pero eso lo vimos con Oltra Imputan a Oltra Machacan a Oltra El resultado El Botanic Pierde las elecciones Y así estamos Y así estamos Pero la gente La gente tiene que darse cuenta La gente no es tonta Un elemento Un elemento también Del mapa electoral Que se ha quedado Después de las elecciones europeas En nuestro país Es Que es significativo Es que en las nacionalidades Cataluña El País Vasco Y Navarra Y Navarra Que no Bueno Y Canarias Y Canarias Y Canarias Que los Canarias son un mundo aparte Te había hablado de Canarias Pero yo creo que en las nacionalidades Se vuelve a manifestar Que la política del PP De enfrentar a los españoles Y eso No ha funcionado Nunca No ha funcionado En Cataluña El Partido Socialista Las fuerzas van a votar Y además Jun vuelve a perder Vuelve a perder No sé Es un aspecto más Ha perdido por mucho Ha perdido El PSOE Con los mejores resultados De su historia Le han sacado 12 puntos Salvador 12 puntos Es que la gente Se da cuenta Lo que está haciendo el Putin Jun Digo por Hay una serie de gente Que quieren ser más españoles Que nadie Porque odian a Puzdemont Pero resulta Que Convergencia y Unión Jun En este caso Ha perdido De los tres Los diputados Que tenía Saquera Pero Esquerra también ha perdido Sí Lo que pasa es que Esquerra Ha cerrado los muebles Porque Bildu está muy fuerte Y el BNK está muy fuerte Los dos han estado fuertes En Cataluña Desde el punto de vista Del enfrentamiento nacional Entre independentistas Y gente que quiere la unión Se ha vuelto a demostrar Que la política Se está llevando en Cataluña Está favoreciendo A los que quieren La unión Yo siempre he dicho Que el PP Era una fábrica De hacer independentistas Ya no está el PP Pues no hay independentistas Sin embargo Hay otra gente Que están diciendo por ahí Que la política La amnistía Nos va a llevar A romper España Y sin embargo resulta Un donut Pues se va a hacer España En el caso Se va a hacer un agujero Yo lo único que digo Que cuando se rompa España Que me toquen la parte Y los tres los de vos Porque vamos Es que esto es más pesado Se va a quedar España Como un donut Con un agujero en el medio Y ya está En el caso Yo estoy mirando Los porcentajes de Canarias Y es verdad Que el Partido Socialista Es la primera fuerza Pero con un 28% ¿Qué pasa? Que en Canarias Hay una división En el bloque de la derecha Porque hay una derecha Más racional Regionalista O nacionalista Si queremos Que es Coalición Canaria Y bueno Pues no entra en esa dinámica Hoy por cierto Haciendo un paréntesis Escuchar al presidente De Coalición Canaria Que es el presidente De la comunidad autónoma Que el hombre Es muy razonable Con el tema De la emigración En este caso La inmigración a las islas O sea que Que será un hombre De derecha Y todo lo que tú quieras Pero el hombre Reconoce Que la inmigración Son personas Y que en eso Hay que ser humano En eso Ha sido muy duro Con las posiciones De Vox Diciendo que Por encima de todo Son personas En el caso De las competencias De las comunidades autónomas Que son los menores Han dicho que son niños Y que Les dice a estos señores Que generan el odio Que vayan a ver A esos niños A los centros De donde La comunidad autónoma Pensaba que los iba a mandar Al psicólogo No sé por qué La forma que lo has dicho No le echaría mal No le echaría mal Lo que pasa Que eso es peligroso Porque los chiquillos Eso Tenía que ser ese personal Yo no sé Si sería Está un poco de broma Nos va a traumatizar Me voy a permitir Un poco de la broma Está en el último programa Yo pensaba que iba a decir Psicólogo Lo tenía claro Que Canarias La existencia De esa derecha Regionalista Y eso Que tiene Sentimientos humanos Hace que por ejemplo El PSOE Siendo con 28% Que es menos Que la media Que ha sacado A nivel nacional Incluso Sea la primera fuerza Pero es por esa No, no Si está claro Yo hombre Yo creo que Y después Una reflexión Por ejemplo Sobre Navarra Navarra Desde mi punto de vista Es el territorio de España Donde la gente Vive mejor Hay menos desigualdad Hay menos diferencias sociales Hay unos niveles salariales En esto Hay menos paro Y sin embargo Vota a la izquierda Vota a la izquierda Entonces No sé El aire frío Los volverá más inteligentes No sé Lo que me preocupa mucho Es el dato de Madrid Donde la La gran diferencia Que La mitad de la diferencia Que saca el PP Al peso En España Lo saca en Madrid Claro Y también Lo de Andalucía Es preocupante Es preocupante también Porque No llega a ser lo de Madrid No es lo de Madrid Pero Bueno, Madrid ha sido 12 puntos O sea, el 40 por el 28 Y eso ha sido un problema Más Madrid también Se ha hundido En Madrid O sea, que nadie esperaba Porque Más Madrid Ha estado siempre Estastando entre el 14 El 16 El 18% Y ahora ha bajado al 8 El 9% Y que tampoco lo está haciendo mal Que eso Ahí hay un problema En ese sentido Vuelvo a repetir Sin extrapolar Sin extrapolar La gente de Madrid Estaba movilizada La gente de derecha De Madrid Estaba movilizada Porque Primero porque se creen Que de verdad Con toda la historia De este rezar Rosario y demás Lo de la amnistía Va a ser alipatral Y aún no se ha dado cuenta Que la amnistía Es que van a aprobar El Congreso Es que está en el BOE Igual baja la virgen Pero ellos siguen La historia Con la matraca Y entonces Estaba muy movilizada La gente de Madrid Tú hablas con un madrideño Que uno conoce Y es verdad Que además son de izquierda Y los de derecha Estaba muy movilizado Entonces hombre Sin ser unos resultados malos Pues la verdad Que en Madrid Hay una mujer Importante En Andalucía Va a ser verdad Lo del Donald En Andalucía En Andalucía Con todo lo que estoy viviendo Y también La movilización Que hemos hablado Y aquí sí que es verdad Que hay un rechazo Importante a la amnistía Yo no entiendo A la mayoría de la gente Que está Siendo ayudada Por este gobierno En múltiples aspectos Que le afecta a ellos La amnistía O sea Todavía no he conseguido Que nadie me lo explique Van a seguir cobrando El ingreso mínimo vital Van a seguir teniendo Las prestaciones No, no Sobre todo el trabajo El trabajo ¿Van a seguir cobrando El SMI? No, pero Pero es que eso Son circunstancias De ayuda A un sector determinado El SMI es para todos Perdón El SMI es para todos Yo le digo El SMI es muy vital No, el SMI Las prestaciones El tema de las prestaciones Por ellos El tema de las prestaciones Por desempleo El empleo que ha mejorado La baja por maternidad Y de paternidad Que están ampliados Efectivamente La ley de dependencia Que viene del gobierno central Y esto no lo aplica Y el tema Por supuesto De las pensiones Yo creo que hay Bastantes argumentos Para que Una parte de la población Quizás no es la costa Que tiene más poder adquisitivo Y que Malga se ha convertido En el granero del PP En Andalucía Pero por ejemplo En Sevilla ha perdido Por 35 Es la primera vez Que ha perdido Sí, pero Es que vuelvo a repetir Lo mismo Es que te vuelvo a repetir Lo mismo El problema es que La movilización de la derecha Y no quiero extrapolar Pero posiblemente En las generales No hubiera ganado En Sevilla Bueno, ya hemos visto Las últimas elecciones generales Donde las ganó el PP Y Sevilla Era absolutamente Toda roja Menos una manchita Y cuatro más Aquí ganó el PP también O sea, lo que te quiero decir Con esto Es que realmente Yo creo que El PSOE Esa presencia Cerrar a los muebles De Zobra Y yo creo que Estaba más en peligro Siempre me dio a mí La sensación De que estaba más en peligro El PSOE Que el propio Pedro Sánchez Hombre, si a Pedro Sánchez Lo hubiera pasado Como en Francia Que el PP Lo hubiera doblado Evidentemente Sí tenía que haberse ido Pero con esta diferencia Tres, cuatro puntos Prácticamente Hombre, yo creo que Estaba más en peligro Porque si Si se mueve algo En las últimas semanas No existe la imputación De Begoña Y se mueve un puntito arriba Un y otro Y un empate técnico Yo quisiera ver esto Feijol Lo más peligro que tiene Es cabrear a Ayuso Porque le pegaron Una puñada Como hizo con el otro Yo creo que Ahora Ayuso No está En esos niveles No está en esa guerra Me da la sensación Ella sigue a su bola Piensa que Que gladiosa Al señor este Que tiene de asesor Ah, y Rodríguez Y clase Rodríguez Al consumidor de Gin Tony En cantidades industriales Pues está el hombre Un poco desfocado Con el tema De ciertos temas Y ella creo que Está otra película Primero va a defender A su novio Que en una situación Indefendible Y ella está un poco medrando Y yo creo que ella Tiene un recorrido En ese aspecto Se ha dado cuenta De que bueno Que tiene que esperar Otros mejores momentos Porque quizás Ahora ya ha salvado Un mueble Y evidentemente Ella no es tonta Y si no Si lo ella lo es Miguel Ángel Rodríguez No lo es Y la ha hecho Tantiquetecita chiquita Porque ahora mismo Con cuatro puntos Ganan esta diferencia No hay nada que hacer Pero bueno Que ya te digo Que yo personalmente Siempre pensé Que Fijo Tenía más problemas En esta elección Se jugaba más El líder de la derecha Que el líder empezó Hombre en eso Fijo también Tiene motivo Para estar contento Porque ha salvado Hombre Porque se ha salvado Al ganar el PP Aunque sea por cuatro puntos De momento Se ha salvado Para cuatro años Que no pueden sufrir Los embates De Ayuso Por ejemplo Por eso digo Que por lo menos Hay sido un tema Que yo estoy empezando Bueno que ya no Necesitaremos en septiembre Que no sabemos Cuánto va a durar esto Puede que con esta Matraca Ahora que Que convoquen elecciones Es decir Es absolutamente estúpido O sea cualquier analista político Cualquier persona Que se vea un poco de esto Sabe que la diferencia Que ha habido Pues ha absoluto Pedido elecciones Porque no ha habido Ese posible Playlistito Que ha ganado Las elecciones del PP Voy a repetir Pero ha perdido El plebiscito Solo habría elecciones Si Junts le quitará El apoyo Junts sabe Lo que puede ocurrir Eso es otra historia Pero justifica Que Sánchez Tiene que convocar elecciones Ya rápidamente Por el que ha perdido Las elecciones Europeas Es todo absurdo O sea Que no tiene absolutamente Nada que ver Había gobiernos Que han perdido Las elecciones europeas Estando gobernando Y no han dimitido Pero es que es absurdo Es como pedirle Que dimita Porque aquí Por ejemplo El de Portugal Por ejemplo El de Portugal Fíjate lo que ha ocurrido ahora Que el Partido Socialista Por un punto Ha ganado las elecciones Y Chega Chega Que se iba a hacer Alguien del tablero Ha tenido dos diputados Es decir Se ha quedado con la mitad de voto Por eso digo Que hay veces Que hay veces Que estas ofertas Están en tridentes De la ultraderecha Y demás Caen y se ahogan Por su propio peso Porque es muy difícil Mantener permanentemente Ese discurso Están en tridente Y ahora lo que iba Con el tema del PP Que es una cosa Y Carmen Que yo veo Que se van a pasar a rosca Ahora van a coger La matraca Con las elecciones Y de verdad Que corren el peligro De pasarse a rosca Con este asunto Van a cansar a la gente Pero es que la gente Está ya harta De que tanto catartofismo Es decir Crespación 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 Las familias Bueno, es que mire usted Por favor Vamos de serio A ver, corrupto Un juez dijo que el PP Era corrupto Pero vamos a ver Eso hay un procedimiento Judicial abierto Claro Vamos a respetar La presencia de inocencia Como yo he previsto Desde que ha sido imputado El líder De los populares en Sevilla Y este sí que parece Que ha metido la manita Y hombre, yo digo Ese hombre tiene El derecho a la prescripción De los demás Le va a pedir Fijo al secretario general Del PP Al presidente del PP En Sevilla Que no es poca cosa Que no es cualquier cosa Que dimita Yo no lo he escuchado todavía Y ha sido imputado hoy Él y tres cargos De la Junta O sea, a veces me entiende Por eso estoy diciendo Que muchas veces Esto ya empieza a cansar Un poco A mí personalmente Desde luego Me tiene bastante cansado Que siempre estemos En esa exigencia Antes de la España Se hunde España se rompe Son frases Es que a ellos les va bien Eta Ahora ya no es Eta En fin Yo creo que Tanta estridencia Pasarse de rosca En política Muchas veces Es tan perjudicial Como quedarse corto Sí, pero como hasta ahora Le ha estado funcionando A ver, la verdad Es que hasta ahora Le ha estado funcionando Igual, ojalá No sepa frenar Y se pegue el batacazo No tengo yo eso tan claro Es decir, si estuviera funcionando Estarían en el gobierno Y no están Claro, no han terminado De funcionarle Porque, bueno A Casado Se lo cargaron En 0,2 ¿Quién se acuerda Al mundo de Casado Por una cosa Que hizo bien De cuestionarse Qué pasó con las mascarillas Y se lo cargaron Yo creo que ahora mismo Por su honradez Y también El paso Que Yolanda Díaz Que es una gran Ministra de Trabajo Centrarse en el tema De los ministerios Yo espero Que en España Ahora el gobierno Se centre En las cosas Que se debe De centrar Que es gobernar Para la mayoría De la población Y hay retos importantes Como es el tema De la vivienda Como es el tema De ir a una reducción De las jornadas de trabajo Lo más consensuada posible Con los sindicatos Y con las empresas Pero efectiva Para la clase trabajadora Todo ese tipo de cosas Que son las que A la gente de verdad La afectan En la vida diaria Pues en eso Se tiene que centrar Seguramente A nivel de ley Va a estar muy complicado Porque los números Que hay en el Congreso Lo hacen complicado Pero el gobierno Se debería centrar Desde mi punto de vista En gestionar En gestionar A favor De la mayoría social En las cosas Que le afectan Hay unos cuantos temas Que quizás Si resulte Cierto consento Como son los temas De la regeneración democrática Por ejemplo El tema de una ley de prensa Que es la que tenemos Desde los 68 Creo que es Una ley franquista Todavía La gente no lo sabe Pero la ley de prensa De este país No está actualizada Bueno, se han hecho Algunos artículos Se derogaron Algunos artículos Pero no hay Ley de prensa De la democracia Tiene que hacer una nueva Por ejemplo El tema de la ley Mordaza Que ya Está durando bastante Y que el Partido Nacionalista Vasco y en yo y demás Evidentemente Se hacía un consenso Y hay cosas de estas Yo creo que En eso sí va a haber consenso Lo que va a haber problema Es cuando Hablamos con los temas De alcance Más Como tú has dicho La vivienda Porque además Tú sabes que tienen Afecta a las comunidades Claro, las comunidades autónomas Que tienen casi todas las competencias Y el gobierno Está muy limitado Particular la gastronomía Luego temas De temas económicos De por ejemplo De impuestos Que se vayan a crear O que se sigan queriendo cobrar Como por ejemplo Los impuestos Estradireños a la banca Un pago efectivo Y el RPF De las empresas Del 15% Que hay alguno Que está pagando al 6% Eso no le va a gustar Estas cosas van a ser complicadas Pero yo creo que Si se aprueba un presupuesto Y como tú hubieras dicho El gobierno Porque si se dedica a gobernar O por lo menos A gestionar Lo que pueda gestionar Yo creo que ese es el método Y Yolanda me parece Una ministra de Trabajo Extraordinaria Pero me parece muy mala Organizando partidos Como coordinadora Malilla Entonces yo creo Yo creo que ha hecho bien Y es un paso interesante En este sentido Que nadie dimite Y ha dimitido Es verdad que luego Ha querido un poco Arreglar el tema Yo creo que fue un poco Principitado Luego quiso arreglar el tema Explicando un poco Esta situación Pero yo creo que es interesante El movimiento Porque va a ver este espacio Como se le configura Que no es fácil No es fácil Que no es fácil Pero no olvidamos una cosa 31 diputados 5 ministerios Es que la izquierda 27 ahora mismo 27 Bueno perdón 4 de Podemos 4 de Podemos Pero que se pueden volver a unificar Que se pueden volver a unificar Ahora mismo Un grupo tan importante Que una vicepresidenta Del gobierno de España Y 4 ministerios Hombre Tiene mucho que decir Tiene muchas cosas que decir Tiene muchas cosas que ganaron Pero tiene que dejarse los negocios De hecho la izquierda Ningún país de Europa Tiene lo que la izquierda De los partidos gobernantes Socialdemócratas Que es lo que tiene España Efectivamente Ninguna Ninguno Nada Ni de Lincoln En Alemania Ni la Francia insumisa Ni el partido Comunista Todo tuvo en su día En Italia Con lo portente que era Ni tantísimos partidos De la izquierda Ahora mismo La única izquierda Digamos A la izquierda De la socialdemocracia Que tiene un gobierno Con cinco ministerios En Europa Es España Pero eso sí Yo se lo digo Que es perfecto Lo que pasa Que tienen que dejar Sus egos En su casa Pero en ese sentido En política No vale En ese sentido En ese sentido El paso De Yolanda De quitarse De coordinadora De IU O sea de IU Perdón De sumar De sumar Yo lo veo positivo Porque el enfrentamiento Ya en los egos Con Irene Montero Irene Belarra Irene Belarra Pablo Iglesias Pues creo que ahí Pues pues Creo que es positivo Y luego tú lo conocerás Bueno evidentemente Lo conocerás mucho Yo creo que es una persona Muy sensata A la coordinación General de Izquierda Unida Que es Antonio Mayor Yo me parece un señor Que aquí demuestra Que es una persona Muy correcta Tiene la cabeza Es buena persona Es un buen político Y es sobre todo Una persona sensata Yo creo que puede contribuir Y viene muy pegado al suelo Efectivamente Viene de casa Y no viene de los egos estos Y de las vorágenes Viene del trabajo Y no viene de las vorágenes Que estamos teniendo En la política Que es tan tremendamente volátil Es tan difícil Fíjate tú Haces dos días De las elecciones Bueno Pues ahora Con la dimensión de Yolanda Las elecciones Parece que Coño Este fue el domingo pasado Perdón la expresión Es que fue el domingo Y así vamos O sea Y cuando hablamos de las elecciones Imputan a los señores Con Oña Gómez Y parece que las elecciones Convocaron yo a que esté Hace un año Y que ya habíamos Juegos de ahí todos No, pero hablando de Maillo La verdad también Influye de que Es profesor De instituto Que eso influye mucho Porque él está viviendo Realmente los problemas que hay Porque bueno Todos sabemos Estamos en contacto Con la juventud Está todavía dando Y además Que si está en bachillerato Está en bachillerato Por eso Que eso es la peor edad A ver La edad más bonita Si quieres decir Pero es la peor edad En plan de pago Yo no quiero Pero si es verdad Que hay un problema En el país No es importante Y hombre Sin cargar las tintas En Euskadi Los vascos Están siendo Muchísimo más responsables De lo que son los catálogos Como siempre La extidencia de Jun Es insoportable Esquerra Ha cogido una línea Que ha vendido A su alma de izquierda La ha vendido A su alma de independentista Y está Está otra vez Fuera de ti En una extidencia Otra vez Y es increíble Es que es muy difícil Es decir Gobernar así Tener que poner Tanta gente de acuerdo Están los vaivenes De un señor Que además Está en Ginebra Que se levanta un día Y le da una aparición De la bien De Montserrat Y dice Yo estoy el líder A todo gusto Y un permanente Es complicado Es complicado La verdad es que La política española Está muy complicada No solamente está complicada Para la izquierda O para Pedro Sánchez Fijo también lo tiene Con un loco Como a Bascar al lado Y si ahora Y ahora hay otro loco Y ahora hay otro loco Pues el hombre Diga Tío yo que sé Lo bien que estaba yo en Galicia Tierra trágame Los dos locos De la colina La verdad es que sí Esperemos que gente Como Mayo Traiga cordura Yo es que lo veo Tan centrado Para mí es el típico Profesor de instituto Que le gusta su trabajo Que transmite Y lo que necesitamos Necesita ahora mismo Y además Puede jugar un papel En ese campo Que pone de acuerdo Al espacio Que es plural Porque no olvidemos Que en julio del 23 Fueron 15 organizaciones Las que formaron La Alianza Suma Entonces Recomponer ese espacio Con la fuerza Con el capital Que tiene esta izquierda Que es 27 diputados Una vicepresidenta Hay cinco ministerios Y después Como hay tiempo Para recomponer Ese espacio Hay que tener prisa Hay tiempo Hay que tener Que dan tres años Y hacerlo Más amable Más unitario Y sin crispación Y sin crispación Que yo creo que haya Como se dice Normalmente que haya buen rollo Sí, sí Buen rollo Porque la verdad Hace falta No, hacía falta Yo creo que Bueno Con Podemos era complicado Sí, porque Es que padecía Dos peleas de llena Sí, que sí empezaba Pero es verdad Que quizás Yolanda Yo ahí le doy Un poco A Irene Montero Fue muy injusto Que Irene Montero No fuera en la lista Aunque fuera De diputada raza Pero bien Parecía que era necesario Ya sabían los datos Ya sabían los temas Y el posible rechazo Que podría tener O no Pero hombre No había que haber ido A matar A la organización Es que Después de tener Los cinco diputados Debería haber sido Darle una portavoz De alguna comisión Haber sido generoso Haber sido generoso En ese sentido No, se la querían cargar Y punto Y no se fue Claro, lo que pasa Claro Al final es verdad Que en las generales Podemos quedó muy mal Y demás Y sumar fue un boom Porque estuvo Estuvo 31 diputados Todos juntos Pero bueno Claro Es que ahora Pues la cosa ha cambiado Pero es que Las uniones Estas son como Los matrimonios Lo bueno que hay Es que hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Para recomponer Pues sé que esto Daría para horas Pero se nos acaba el tiempo Gracias por venir aquí A la última tertulia De la temporada Muchas gracias Fernando Gracias Salvador Y vuelvo a decir Al menos que pase algo Muy gordo Muy gordo Hasta septiembre No venimos ninguno Nos comprometemos El primer programa Venís los dos Ha quedado grabado Pues muchas gracias Por escucharnos Adiós Adiós Buen verano Déjame que poseparte Eres tu mi artista Preferida Déjame tenerte Junto a mí Y prometo Estarte agradecido Con el encuentro Estarte agradecido Onda local de Andalucía Más de 100 emisoras públicas Alternativas y participativas Dan forma a un mapa De comunicación diferente En el que tú También puedes aportar Tu opinión Tus inquietudes Tus noticias Tu ocio Todo cabe En la onda local De Andalucía www.emartv.com Participa You wake up in the night And you feel Like everything around you Is surreal You cannot find the day And let go Of all the things That hunt you From within Of all the things That make you feel So unreal The world is grey You're all alone Maybe someone Helps you home The emptiness That brings you down Keeps you searching For the ground You're searching For the ground You look up to the light And you feel How suddenly it's easier To breathe The echoes of the past Fade away You're happy to be living Another day You're happy that you live In another way The world is grey You're all alone Maybe someone helps you Hold the emptiness That brings you down Keeps you searching For the ground The world is grey You're all alone Maybe someone helps you Hold the emptiness That brings you down Keeps you searching For the ground You're searching For the ground You're searching The sun keeps shining Behind the clouds And you wait Till it burns The dawn And you know That you'll find The right path You're stuck with darkness Until it breaks out Until it breaks out Until you break out And you know That you'll find The right path You're stuck with darkness Until it breaks out Until you break out The world is grey You're all alone Maybe someone helps you Hold the emptiness That brings you down Keeps you searching For the ground The world is grey You're all alone Maybe someone helps you Hold the emptiness That brings you down Keeps you searching For the ground You're searching For the ground You're searching For the ground